Aunque aún no se encuentra en plena vigencia, el Gobierno Nacional expidió la norma técnica que fija las características que deben tener los cascos reglamentarios de los motociclistas en Colombia. Este oficial de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca, Bermeja, explica para el enlace de noticias fin de semana cuáles son esas especificaciones y características. Básicamente lo que debemos tener en cuenta es qué tipo de cascos están permitidos actualmente en Colombia. En Colombia se han permitido actualmente cascos certificados con normas técnicas colombianas, que es básicamente todo casco aquel que veamos que cuente con esta certificación. Casco que tenga esta certificación en Colombia son cascos que de acuerdo a la resolución 1737 de 2007 están habilitados. Para nosotros hoy en día estos son los cascos certificados que pueden ser utilizados. El énfasis que las autoridades hacen en relación con el casco reglamentario tiene que ver principalmente con el material del que está hecho el mismo, a fin de que este absorba cualquier impacto. Son cuatro tipos de cascos los que van a quedar habilitados. ¿Cuáles son? El casco cerrado, como conocemos, o casco integral, que es básicamente este tipo de casco, ¿correcto? Y tenemos el casco tipo cross, que también es otro de los cascos que están habilitados. El casco tipo cross, como pueden ver, puede ser cerrado. Algunos tienen dudas en cuanto a los cascos abatibles. Los cascos abatibles son permitidos actualmente y de acuerdo a los borradores que ha sacado el ministerio, son cascos que al parecer van a quedar también permitidos. De hecho, en la comunidad internacional también son permitidos. Aún las autoridades de tránsito del país no exigen el uso de estos cascos reglamentarios, pero en breve lo harán. Cascos que no debemos utilizar ni siquiera actualmente, cascos como estos. Cascos que no brindan ninguna protección al usuario, que no tienen ningún tipo de certificación. Y básicamente estamos colocando en riesgo la integridad de nuestros usuarios al momento, o de nosotros mismos, al momento de utilizar un casco como este, ya que no va a servirme para absolutamente protegerme nuestra cabeza. El valor de un casco reglamentario se da a partir de 240 mil pesos. El valor de un casco reglamentario se da a partir de 240 mil pesos.